hola qué tal en esta ocasión venimos a hablarles un poco del funcionamiento de los tv bots básicamente funcionan para convertir cualquier tipo de televisor en smart tv incluso darles mejores funciones como descargar aplicaciones por medio de la play store puede ser netflix youtube google facebook como pueden ver tenemos dos tipos de tv bots con diferentes capacidades de 2 gb de ram y 16 gb de almacenamiento interno y 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento interno además cuentan con un sistema operativo android la composición de cada uno de ellos es exactamente igual todos cuentan con los mismos puertos usb micro sd cable audio y vídeo cable hdmi cable land que es para conectarlo directamente al móvil de internet y puerto para introducir el cable de poder su conexión depende del tipo de televisor donde se vaya a usar el dispositivo asimismo será su cable para televisores que son pantalla plana debe usarse cable hdmi pero si es un televisor convencional o barricón como normalmente se les llama se usa el cable de audio y vídeo el de los tres colores adicional a eso el dispositivo debe conectarse a internet para hacer uso de sus funciones ya sea por conexión inalámbrica es decir wifi o directamente al módem finalmente les mostraremos el proceso de conexión del dispositivo para su uso el contenido de los tibibots está compuesto por diferentes accesorios tiene cable de poder teclado inalámbrico y cable hdmi entonces destapamos la bolsa donde se encuentra ubicado el cable de poder este deberá ir conectado en la parte de atrás donde se encuentra su puerto realmente conectamos el cable hdmi que deberá ir conectado en el puerto que se encuentra ubicado en la parte de atrás del dispositivo éste también deberá conectarse al televisor y procedemos a instalarlo se debe conectar el cable de poder a un tomacorriente una vez conectado el tibibots va a comenzar a alumbrar eso nos indica que está encendido ahora deberá conectarse el cable hdmi al televisor recuerda suscribirte a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios si te gustó el vídeo no